Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de Dioses Había factores que sustituían todo esto. Y eso quizá es la capacidad de organización humana. Y luego la población, tamaño de población, densidad de población, que permitió hacer eso. Entonces, para construir la gran monstruosidad desde Ciudad Teotihuacana, obviamente requería mano de obra. Y entonces fueron absorbidos hacia allí. Mano de obra traída de diferentes lugares. Presencia en los gobiernos y en las creencias de ciudades lejanas a su centro ceremonial y político. Sacrificio de prisioneros. Ya fueran caídos en batalla o gobernantes o juzgados al poder teotihuacano, que crecía a pasos agigantados, igual que su influencia en cada rincón del mundo conocido, hacían de esta sociedad algo diferente hasta el momento. Tal vez detrás de todo esto se encontraba una forma de gobierno única en Mesoamérica y líderes misteriosos cuyos rostros aún no se han develado. Teotihuacán fue muy evidente en muchas partes de Mesoamérica, como Monte Arbán o como zona maya sobre todo, y donde se encuentran las imágenes de los teotihuacanos, guerreros o sacerdotes, comerciantes, y con sus escudos o lanzadardos a veces, y con sus símbolos de acá de Teotihuacán, y dios Tolaroc, Venus, símbolo de Venus, símbolo de serpentes emplumadas, también se encuentra en zona maya, como símbolo de poder allá en sociedades mayas. Ellos fueron los habitantes de Teotihuacán, no tan distintos a nosotros, con días que guardando las distancias podrían ser los nuestros. El pueblo que vivía bajo las órdenes de personajes aún más misteriosos, que a diferencia de sus contemporáneos mayas, no se han encontrado sus cuerpos, sus rostros. Políticos, militares, religiosos que compartieron y decidieron el destino de sus súbditos, de la propia ciudad que sólo hombres sabios y conocedores de las cosas ocultas pudieron concebir.